No hay excusa, motivo, razón que te pueda servir Que te saque de lodo, eso si hay ni modo Es tu reputación No hay excusa, motivo, razón que te pueda servir Que te saque de lodo, eso si hay ni modo Es tu reputación Ya no hables callada, te defenderías mejor Siempre ha sido tu estilo Arma de doble filo La justificación Pero, pero hoy ya no Hoy me consta lo que antes solo era un aire a fugaz Cada vez que se te olvidaba el celular Y no había manera de que yo pudiera saber dónde estás Si con quien hoy me engañes, eso es lo de menos El punto es que tus besos tienen veneno Que mata mi alma, mi amor y mis ganas Mejor si te largas con él y no te vuelvo a ver Porque tus labios tienen veneno En ti no saldrá nunca más nada bueno A mis emociones desde hoy pondré freno Mejor si te largas con él y no te vuelvo a ver No hay excusa, motivo, razón que te pueda servir No hay excusa, motivo, razón que te pueda servir Se te cayó, motivo, razón que te lo haces Pero hoy, se te cayó el teatrito Y lo que necesito es que te alejes de mí Ya no hables cada vez que lo haces Ya no hables cada vez que lo haces Te sumerges más en tu mar de mentiras Ya sea lo que le tiras, lo que te hace feliz Pero hoy, ya no Hoy me consta lo que antes solo era un aire a fugaz Cada vez que se te olvidaba el celular Y no había manera de que yo pudiera saber Donde estás y conmigo y me engañes Eso es lo de menos El punto es que tus besos tienen veneno Que mata mi alma, mi amor y mis ganas Mejor si te largas con él y no te vuelvo a ver Porque tus labios tienen veneno De ti no saldrá nunca más nada bueno A mis emociones desde hoy pondré freno Mejor si te largas con él y no te vuelvo a ver Tu justificación Es tu reputación